La primera selección de fútbol sala femenina en la historia del deporte en Nicaragua. Son 12 chavalas las escogidas para representar a nuestro país en los próximos Juegos Centroamericanos. Ahorita estoy trabajando con 14, pero para la competencia me quedaré con 12. El escauteo que se hizo antes de mi llegada fue en departamentos, personas de aquí que ya estaban jugando sala, porque aquí en Managua meramente hay bastantes equipos femeninos de sala y eso. Lo que pasa es que tal vez no se les sigue mucho. Y jugadoras de campo que son jugadoras de primera división. Es una gran responsabilidad porque estamos representando a todo el país y queremos darle el orgullo porque es la primera selección y queremos que nos recuerden bien, que dimos un buen espectáculo y que supimos hacer bien el trabajo. Nicaragua busca emular la gran actuación que se realizó en 1990, consiguiendo un total de 147 medallas, donde 59 de ellas fueron preseadoradas. Con la inclusión del fútbol sala femenino, en estos Juegos Deportivos Centroamericanos se aspira a que Nicaragua tome el oro. La verdad que nosotros estamos trabajando, suena un poquito tal vez muy pretencioso, pero estamos apuntando para la medalla de oro. La meta que tenemos es ganar oro, tenemos la posibilidad de poder meternos y Dios quiera bajarla, se nos cumpla. Pues la verdad de las cosas es que mi familia me apoya 100%, es bastante agradable sentir eso, porque como decís, estamos prácticamente solo con nosotras, esta es nuestra otra familia, solo estamos los 12 y pues han sido una gran motivación y yo siempre he estado apoyándome, pues porque yo tengo rato de jugar esto, pues a nivel de barrio, porque no hay primera división de fútbol sala aquí en el país. El 13 de diciembre será el debut de esta selección femenina contra Panamá. La mentalidad del cuerpo técnico y de la jugadora es ganar ese primer encuentro para llegar a la final. El primer juego nos toca contra Panamá, el segundo contra Costa Rica. Prácticamente ganando el primer partido nos estaríamos metiendo en la final. Hace seis meses comenzó la convocatoria, fue una convocatoria abierta, donde solo del departamento de Managua llevamos más de 80 personas y después de ese recorte ya vinieron las muchachas que llegaron a las convocatorias de los departamentos, luego empezó el proceso de los recortes y pues hasta el día de hoy ya estamos en la selección. La selección de fútbol sala femenina viajó recientemente a Honduras para disputar tres partidos de preparación y llevan más de una semana reconcentrada junto al cuerpo técnico que lo terminan de conformar Erasmo Torre, asistente técnico, Francis Bravo, entrenadora de porteras, Esperanza Rosales, fisioterapeuta y Juan David Cruz, el encargado de logística.